Bien, ahí Don Álvaro Campos que daba inicio a este partido, que en su primer tiempo ha tenido pocas emociones, ¿no? Acá llegaba un lindo gol, pero posición adelantada de Castellón, tras el centro de Serginho, sí, volvía. Así que el árbitro anula. Y acá empieza a tomar un curso especial el partido, bueno, imprudente también eso hay que reconocer, el brazo en alto de Chastur, va al Bar, lo llaman del Bar a Campos y saca la tarjeta roja después de la, la había sacado una amarilla. Y acá, pero acto seguido, también imprudente el brazo arriba de Vargas y también a distancia al Bar, el árbitro le saca la tarjeta roja, anulando la amarilla. Y esta chance para el dueño de casa, llega al Barracín de cabeza, pero no lo hace correctamente, la pelota se va por encima del travesaño de una buena posición. Ahí aparecía por la izquierda Méndez, que justo con Maldonado trabajaron bastante por esa zona. Y acá está la mejor para Witzerman, llega a Castellón tras este centro pasado de Serginho y en dos tiempos el arquero Vanega se queda con la pelota. Y otra vez un pelotazo largo, aquí Carlos Rodríguez baja la pelota, hace un golazo, pero había doble falta, como se dice en el tenis, ¿no? Porque acá, posición adelantada y después mete el brazo. Definía muy bien, pero todo invalidado. De todas maneras, el VAR le informaba algo, bueno, certificaba la posición adelantada, así que anulaba la conquista. Y este tiro libre que termina en esta jugada de gol, Thiago que cabecea mal la pelota desde una excelente posición, 0 a 0.